...corrientes y nordeste argentino, ha desempeñado un papel relevante en la evolución cultural del sur del continente americano. El vocablo chamame hace referencia a los lugares donde tuvo su primera popularidad. Es una danza alegre y animada. Los bailarines tienen la oportunidad de lucir toda su habilidad y destreza con sus pasos de baile. Cambios de figuras, zapaleos y largadas. Hoy, el segundo año medio C, nos presenta este baile representativo de la Patagonia en el sur de nuestro país. ¡Fuera aplauso para el segundo año medio C! Cuando suena una acordeona, imprescente yo estaré, parecible a los paisanos, que así se baila el chamamé. ¡Fuera aplauso para el segundo año medio C! 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 Llámame a la blanca ligera que flamé en promachas, que flamé en las bolleras, las bolleras de la clama. Llámame a la blanca ligera. Llámame a la blanca ligera que flamé en promachas, que flamé en promachas, que flamé en las bolleras, las bolleras de la clama. Llámame a la blanca ligera que flamé en promachas, que flamé en promachas, las bolleras de la clama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!